Ahí por evidencial Sergio Ramos, entrada durísima por detrás Y Roja directa para Kovacic Bueno, se nos acumula el trabajo con la acción de Cristiano y la expulsión ahí de Kovacic Que sabe perfectamente que ha ido demasiado fuerte Levantó el verazo, lo mantuvo ahí pidiendo disculpas a Roja directa Sí, ahí va con la plancha a la entrada, por detrás A la pierna de apoyo El árbitro no se lo ha pensado dos veces en esa acción sobre Joao Cancelo Kovacic Roja directa en el minuto 68